Brisa fresca en la cara Para quien vive penando Que pueda secar el llanto De los que sufren amando Brisa fresca en las mentes De los que viven pensando Aquellos muertos de miedo Que los termina matando Yo rezo por la gente Que está durmiendo en la calle Que encuentren un refugio Cuando termine la tarde Que está durmiendo en la calle Que está durmiendo en la calle No hay algo que reemplace En la caricia de una madre ¿Dónde encuentran ayuda Los que no tienen a nadie? Salvemos el destino De los duendes de la infancia Que no anden trabajando Ni crezcan en la ignorancia Yo rezo por la gente Que está durmiendo en la calle Que encuentren un refugio Cuando termine la tarde Suelto mi canto Suelto mi canto al viento Pido la luz necesaria Guías del universo Reciban esta plegaria Guías del universo Reciban esta plegaria Gracias Gracias